que tratamos de implementar con un trabajo comunitario para el jardín de variedad que en definitiva está enfrente de la casona patronal o sea, un poco en el camino de entrada principal en donde eso brindaría de alguna manera cierta belleza y además la viña podría estar ahí entonces, eso es algo que quedó allí que me gustaría que este año lo cerraramos mejor terminar de un mejor ese diseño e implementarlo bien a partir de marzo el primer trabajo de plantación de parra las parras ya las trajimos tenemos la cepa de Tempranillo y Cabernet Sauvignon están en el tributo en Barbecho están cerca de la huerta y a la espera llegamos de marzo la época en donde se pueden plantar y en donde este diseño ojalá estuviese listo o mejorado, enchulado para poder hacer esa plantación ¿Cuántas preguntas? Dos preguntas comentaste el tema de que el mejor alimento uno de los motivos por los cuales se puede haber sacado fue el agua ¿Derechos de agua tienen? ¿Sacan de pozo? ¿Tienen... El agua es un tema complicado el agua es un tema complicado pero no es una novedad en todos lados más o menos por si no nosotros estamos dentro de la sociedad de canalistas del Maipo por tanto tenemos derechos de agua el canal de agua sin embargo esa siempre es una disputa una cuestión compleja nos toca supuestamente un día a la semana o dos días a la semana nos toca la apertura ¿no es cierto? del canal entonces el riego nosotros estamos como a la cola somos como los que nos toca al final pero es una batalla campal en donde han habido episodios de violencia o sea hay celadores tenemos que constatar un celador para que en el fondo esté siempre revisando el canal de modo que no estén los desvíos siempre hay desvíos hay gente que se pone la manguera y llena la piscina bueno es una cuestión bien complicada ¿ya? entonces se ha optado por en el fondo estar consumiendo agua potable fumarse a la red de agua potable y evitarse como ciertas problemáticas pero la funcionalidad real de la cantidad de metros cúbicos en este momento que se está utilizando en el canal o bien del agua potable es algo que tendríamos que abrir con el administrador del lugar que se llama Matías Cássio ya perfecto sale inmediatamente la pregunta comentas que hay una red de agua potable que está conectada a Víde San José de Maipo o hay un servicio o a través de un camión aljibe que llega y un posito en un lugar no, no hay una red formal desde ahora formal de ahora tenía una pregunta que respecto a la comunidad porque uno se tiene que ver con el agua porque si no hacemos la vida sí, con Alto Maipo ya es que tiene que ver con la comunidad porque mencionas que están bueno están aislados yo no lo visto bien si hay casas si solamente son residencias de inverno o veraneo no sé no hay de todo estamos a un kilómetro de la plaza de San Alfonso por tanto San José de Maipo estamos en el botón alto los predios alrededor claro son predios más honda parcela no es como la situación de ciudad no sé si uno tiene el vecino como inmediatamente pero pero sí estamos en el marco de comunitario ya o sea hay comunidades cercas ¿interacto? no mucho aún aunque la gente que trabaja arriba es de arriba del cajón entonces está la red de alguna manera aquí intentamos yo intenté hacer talleres ambientales ya con las escuelas de San Juan de Maipo de hecho fueron muy exitosos el año el año que lo hicimos se invitaron a todas las escuelas todos los liceos que hay arriba en el centro en el cajón digamos a los talleres que se llaman los talleres y tal sin embargo cambiaron a la persona que está en la corporación de educación y con eso de alguna manera se nos cortó el vínculo y nuevamente nos va a hacer falta alguien ahí que se puede hacer el cargo de llevar adelante el tema de los talleres de gestión mandar el correo llamar por teléfono hacer las citas de qué vida fue alucinante el goce de los estudiantes por una parte de los chicos que llama mucho la atención porque uno dice bueno estos chicos viven todos aquí en el cajón de Nueva y el resultado de que no conocen su vegetación y no conocían técnicas no habían metido las manos mucho de ellos al barro a la tierra entonces a ustedes primero que nada como que sorprenden y luego eso los profesores yo creo que eran los más felices de todos lo pasaron chancho los profesores una porque la lidiaste yo creo que era una mañana de clase pero por otro lado súper motivados que querían integrar todos estos conocimientos al aula y ellos querían seguir con esta volada así que ahí hay algo que retomar sin duda y yo espero ya ahora en 2015 poder retomarlo porque voy a eliminar algunas tareas espero de mi programa y poder aburcar las cuestiones que me son más motivantes siguiendo con el tema del agua nosotros queremos saber si ustedes bueno el tema del alto nos puede contar después de estas preguntas como súper específicas queremos saber si hay tratamientos de aguas grises sí tenemos tratamiento de aguas negras ya que es un baño toá que se implementó cerca de esta batería del baño donde les hablaba al lado del gimnasio y estamos procurando para este 2015 o ya pronto conectar todos los baños que puedan existir en este minuto de forma tradicional conectarlos al sistema entonces ¿ustedes acumulan agua en los periodos de invierno? no no estamos acumulando agua en los periodos de invierno que podría ser algo súper interesante pero no hay mucha lluvia arriba tampoco pero de todas maneras me parece que es como proyectos lo tienen en mente la recuperación del agua desde el filtro toá igual ¿dónde ocupan esa agua? no la estamos usando en este minuto no tiene un uso concreto o sea porque está en un lugar donde primero de hecho con el mismo Francisco Torres con el río Antu yo tenía ganas de hacer una especie de fito de un estanque que pudiese de alguna manera terminar el proceso de limpieza del agua y que esa agua pudiese ser perestible para los animales o en realidad un estanque donde los patos puedan porque los patos están a secas el agua del toá hay que hacerle un estudio final pero debería salir casi un noventa y tantos porcientos de pureza por tanto toda la fitosanación por así decirlo de un estanque debería terminar no es cierto dejarla completamente en buenas condiciones como para que los animales pudiesen allí nadar que se yo y eventualmente tomar agua ¿fitosanación te refiere a biofiltro? exacto como acuacultura ¿no? no es que el río Antu se especializa en ese tipo de medicina que coloca distintos tipos de plantas que la filtrar la limpia es que es espectacular sí patricia volviendo al tema de la viña ¿cuantas plantas son las que quieren plantar? yo creo que es mejor la superficie cachalo con la superficie la superficie en este punto es casi una hectárea la que está enfrente de la casa ya no está la medida exacta ya o sea pueden ser 8 mil metros como puede ser una hectárea ok ya eso es algo que no se ha levantado exactamente y por otro lado hay otros espacios que quisiéramos ir fumando que son otros lunares dentro de exactamente respecto a la época de plantado se asesoraron con alguien que los hijos se plantaban en esa fecha supongo sí sí la persona que en este momento está liberando esa viña experimental así que lo está apañando con la bola es el profesor de no turismo por lo tanto él en realidad es profesor de Victoria pero estudió luego negocios en la universidad de chile y se especializó en el tema de la industria del vino por tanto es un estudioso del vino y tiene súper claro que le falta el tema práctico del vino entonces nos tendremos que asesorar ya sea con el enólogo o con viticultores viticultura se llama a lo que es el trabajo en el suelo en la tierra en el terroir en el vino no te lo he comentado porque bueno yo también tengo un terreno en el sur donde era medio y lo que hice ahora en septiembre fue plantar mi viña también quiero tener vino cánico entonces obviamente me hice asesorar la fecha para plantar por lo menos allá era en septiembre ¿el sur dónde? en Conce ya en Conce sí pues está bien porque todavía ya tienes la primavera un poco más atrasada y te permite hacer eso pero aquí límite por la temperatura límite a límite lo tenés que hacerlo en agosto un poco esperando que pasen las últimas heladas muy tanteando ¿no es cierto? que pasen las últimas heladas entonces ahí tenés que plantar entonces en Conce claro se atrasa todo nosotros no lo podíamos hacerlo porque este año incluso cayó nieve arriba mucha hasta última hora malo sistema así que preferimos hacerlo en marzo que es la época de ¿cómo se llama? de si lo que pasa es que si las plantas en marzo las plantas en marzo van a empezar a brotar en septiembre es que están en barbecho si pero las van a plantar y en septiembre van a brotar claro pero es que están en barbecho están como como que estuvieran plantadas en un cajón ¿están con hojas? claro están están todos los esquejes se fijan unidos así y el barbecho es un cajón casi un metro de alto entonces ellas están puestas casi en 40 centímetros pero ¿tienen hojas o no tienen hojas? si pues están todas con hojas ah ya están a brotar ah que pesa el barbecho es como que están a la espera si la tengo remojando ahí si bueno yo tenía otro concepto de barbecho el barbecho las tenía como la planta que está pelada el palito digamos con las raíces solamente eso yo lo conocía como barbecho entonces tú las mantienes ahí y no van a brotar hasta que tú las plantes pero esta que tiene la hoja ya está brotada ya no podíamos evitar que brotara porque son plantas que deben tener cáncer casi en metro sí son plantas grandes ya ok manejo de residuos asura manejo de residuos ya todo un tema porque ahí viene como un tema de cultura ya de las personas que trabajan arriba entonces las personas que trabajan arriba no tienen la formación de perma de cultura son gente de campo pero la gente de campo no toda la gente de campo maneja el tema de los residuos no toda la gente entonces ha sido un tema y ha costado un montón y yo creo que básicamente la dificultad es que ha sido que no es tan como es tan extenso el predio el tema del compostaje está cerca de la huerta ya entonces y la cocina está al otro extremo entonces todo lo orgánico la lata lleva en esta cuestión de aquí para allá ya entonces no sean o sea intentamos facilitarlo haciendo un cajón cerca de la de la cocina pero como te digo si las personas no están completamente convencidas del tema yo desaparezco ahí arriba y vuelvo y ya no está el cajón ya no está esto ya entonces esa es una esa es una pero casi todo lo que se deseta se va al compostaje si hay que ver con otras resistencias por ejemplo el administrador del centro de montaña que es un chico joven muy buena persona montañista y todo lo demás además es ingeniero forestal y no sé si ustedes lo han visto pero cuando las personas son del área son del área que tienen que ver con el agro las resistencias son más difíciles porque ellos aprendieron una forma de hacer las cosas entonces que tú vengas a decirle que tiene que desaprender o que tú no eres del área no sé que le vengas a decir cómo hacer las cosas es una resistencia muy grande entonces son procesos más lentes una consulta dentro de la formación de la carrera de los estudiantes tienen manejo de no recibo no es un trance que también yo diría que es como una característica de los chicos tienen un sello también de la carrera cómo le afecta el proyecto a tomar Aún no nos afecta, pero a largo plazo debería venir en el río, digamos, debería cambiar notoriamente su caudal. Con eso ya no podríamos utilizar el río para los trabajos que hacemos hoy, tanto de kayak, rafting y de seguridad, de salvataje en agua. La comunidad está organizada para resistencia, o sea, yo sé que sí, y sé que se aprobó también, esto está en un proyecto ya en marcha. ¿Pero la comunidad sigue en resistencia? ¿Sigue con algún proyecto de cómo hacer frente a esta sequía que se viene? Mira, yo he sido activista ecologista, pero me he centrado como en acciones más del sur. Y debo reconocer que siendo de Santiago no me vinculé mucho a todo el proceso actual de Tumaipu, y obviamente que hemos tenido muchas exposiciones y poder saber en términos como el quehacer ese hecho, el tema del Tumaipu. Nos sentimos esa organización hacia el Tumaipu, creo que hay que hacer con un análisis y en por qué fallamos. Alguien podría haber tenido tanta fuerza, con argumentos de tanta fuerza. Tenía una región metropolitana que se va a ver afectada directamente, o sea, son 6 millones de personas que no lograron convocar. Entonces hay que preguntarse por qué, porque por qué logramos tener éxito allá en el Báquer, donde son cuántas personas las que vienen a ser, y logramos parar un proyecto como ese, y resulta que no se logró parar un proyecto donde tenés 6 millones de personas que sean adecuados. Entonces ahí hay que hacer un análisis realmente de qué es lo que pasó con ese movimiento. Hay división dentro del movimiento, y eso es complicado no lograr resolver. Ahí yo para mí es un tema de ego, como yo lo veo desde afuera, donde los egos superaron un fondo de aquel mayor que tenía que ver con comparar el proyecto. Dicho eso, nuestros estudiantes tienen ciertas sensibilidades. De hecho, una de las titulaciones, ellos tienen que titularse a través de diseñar y luego ejecutar una expedición. Y el primer grupo que se tituló, realizó una expedición principalmente al Maipú, en donde lo que hizo fue recorrer y hacer la ruta del agua. Entonces llegó hasta el génesis de donde sale, desde la montaña, donde emana el recurso y la ruta del agua hacia abajo, que desemboca el Maipú, desde San Antonio. Y ellos hicieron toda esa... Creo yo, ellos podrían difundir y podría ser un aporte de que la gente tomara conciencia respecto de lo que eso va a significar. Pero lamentablemente, el movimiento y la gente de Santiago en el euro toman conciencia. O sea, hay que dar cuenta que hay una población de 6 millones de personas dormidas. Que no se da cuenta que algún grupo no va a poder hacer la llave del agua, como lo hace ahora para la dársela un viento. O sea, hace un año atrás, o dos años atrás, estábamos en un proceso de admisión, de matrícula. Típico de diciembre, ¿no? De toda la universidad, hasta mañana, etcétera. Y entonces viene de visita la hija. Nosotros estamos dentro de la facultad de Ingeniería. Entonces yo trabajo con puros ingenieros. Que eso vamos a trabajar con la gente, que estaría tomando un café, que eso no lo van a entretener. Vamos a trabajar con gente, súper, con reservadora, dura, de otra visión, concretamente distinta. Así como veo, haciendo evangelización. Y entonces llega la hija de uno de estos ingenieros, ¿no es cierto? Estudiando, no sé, en un día comercial, puente tú, en una de estas universidades del desarrollo. ¿Me acuerdo bien? Y entonces, no sé si ustedes se acuerdan, hubo una... No hubo agua en Santiago por un par de días. Estamos hablando ya de esta época de calor y tal, ¿no es cierto? Y se cerraron los cursos de agua, y ahí en Bellavista estaban todos los restaurantes fritos. No pudo abrir ninguno, porque no tenía agua ni para nadar los platos ni para tirarla acá en el baño. Entonces, esto pasó durante varios días. Entonces, nosotros estábamos justo al frente de ese edificio, estábamos todavía ahí en Bellavista, ¿no? Entonces, la chica mira para afuera y dice, ¡ay, pero cómo es posible que esto pase! Ese discurso tan superfluo, de no lo pegarse en el alcachofazo, no 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 ni idea de dónde viene el agua, sino que esa cuestión de cuando uno compra el paquete de carne, ¿ya? En el subocercado envasado, no no tenías idea, que eso fue un animal y que era parte, no sé, pues de la pierna, de la guapa, ¿sabes? Y como es posible, pues yo, entonces yo que estaba al lado, traté de medir un poco mi tono y le dije, bueno, pero esta es la realidad, esto es lo que va a pasar, sobre todo con el proyecto, como va a dar toma y por, yo creo que hay que hacerse la idea, tú te vas a tener que hacer la idea, porque nunca se va a poder abrir un par, la llave del agua, para la arte de los días que tú la vas a hacer el día de hoy. Me quedo mirando, una joven, ¿ya? estoy hablando de una joven de 20 años, me quedo mirando tan feo, tan feo, tan feo, y me dijo, ay, que dramática, que agilada para tus comentarios, ¿ya? O sea, entonces tú dices en cuenta que ¿qué puedes pedir por el fondo de la juventud que uno tiene en el fondo de la juventud que uno tiene en el fondo, de la juventud que uno tiene en el fondo, de la juventud que uno tiene en el fondo. Este es el punto inicial, porque al final pasó con la gente de San José, y maíz porque no ubica a su lugar, no reconocía las potencialidades, ella es parte un poco de la pega que no se ha hecho desde la región metropolitana, de entender de que el espíritu es súper lindo, es tan bonito como el alerce milenario, que tiene muchas flas verdes, que el espíritu no tiene una potencialidad, que la vegetación... Todos esos plátanos orientales, que les hacían imposible caminar sin providencia a cada hora de cuatro semanas, o sea, quiero poner que ya hay, claro, hay un enfoque que es faltable, que bueno, se está no teniendo esa área ocupada usted por tenerlo arriba y todavía mantenerlo. ¿Cuánto proyectar estar ahí? En un principio hubo un arriendo por 10 años, porque esa casa está como interdicta, dentro de todo el proceso de la familia y ahora se está pensando en comprar. Vamos a ver si se puede o no, porque es una cosa millonaria, ¿no? Sí, me imagino. Pero dentro de la compra, ¿se da posible también que no se maneja de tomar patrimonio? porque hay mucha intervención cultural que tiene... Espero que yo pueda tener esa voz, pero yo trabajo, soy una mujer que trabaja con los niños, ¿cómo? Ingenieros. De todo hay. Ah, ya. Peores, porque peores que los ingenieros, porque los ingenieros tienen lógica, hay razón, pero peor que ellos, a veces los montañistas, los deportistas, los son más emocionales, entonces es difícil. Entonces, a priori son los 10 años, partieron en el 2011. El 2010. Ya. Ahí empezó el arriendo, a ver, está el 2020, están ahí, sosteniendo el proyecto. Claro. Y tal vez, de alguna manera, yo creo que las inversiones tímidas que se han hecho allí también tienen relación con eso, ¿no es cierto? Es decir, bueno, vamos a poner cuánto billete aquí, no sé qué después, nos van a decir, bueno, hasta luego. Es que es muy bonito. Está bien bonito, cuando yo llegué allí, a ese lugar, yo siempre me preguntaba, yo siempre me conté lo mismo, y le digo, ¿por qué a mí me tocó esto? Yo vengo de una familia completamente derecha, por el lado de mamá y papá, y eso es la única rara, la que tiene una opinión distinta, lo que me tocó muchas veces quedarme sin almuerzo, sin comida, en épocas más complejas, políticamente, que me echaran de la casa, en fin. Y me toca, tantos años después, de alguna manera, primero que nada, ser jefa del nieto, de esta persona, y luego, limpiar el lugar, porque lo primero que hicimos, fue limpiar el lugar, ¿ya? El lugar estuvo abandonado, como por 13 años, y con al menos 3 años, sin que se regaran, sin agua, ¿ya? Lo que hacía, que fuese como una especie de selva, con un montón de cosas, que estaban secas, con restitución del suelo, en fin. Entonces, en esa época, la primera profesora de paisaje vegetal, me ayudó a marcar, ¿no? ¿Cierto? Un montón de árboles, para empezar a deslejar, botar y todo, y bueno, hacerlas, sí, así es. Van a encontrarse con una escalera, de piedra en algún minuto, que les va a llevar abajo, a lo que era la biblioteca, y en el gimnasio, donde está el baño Soá. Cuando pasen por ahí, acuérdense, lo que les voy a contar, pero no se veía esas escaleras. Así estaba, de selvático, no sé, ramas para allá, el pasto, las vincas, tenían todo completamente tomado, habían alambradas, de, qué sé yo, por allí, que simplemente era papazo de animales, que tenía, no sé. Y el predio, como está hoy día, está limpio. Está limpio, está ordenado, ya no hay nada más seco, se debe ser un lugar, donde la gente que va, dice que es un lugar, entonces al menos eso, se ha logrado. En términos de eficiencia energética, ¿ustedes manejan algún tipo de iluminación, así LED bajo consumo, o paneles solares? ¿Generan su propia energía? No por el momento. No. No, pero es una inquietud que siempre hemos tenido, sobre todo cuando dentro de la Facultad de Ingeniería, no la hemos podido implementar, porque espero que los ingenieros de allí se han animado, porque no son desinteres. Pero por ejemplo, ¿cómo es el confort en verano? ¿Hace mucho calor dentro de la casona? No, por el tener los muros tan anchos, o sea, no tiene problema. Al día un poco, pero igual es calor fuerte, pero hay oscilación térmica allí, porque una vez que baja el sol, está ahí como a pie de montaña, está escasa en la montaña, ¿cachai? Entonces baja alta la temperatura. ¿Y en el invierno, ¿un tipo de calfacción? ¿Qué pasa? De ser leña. Leña. La chimenea que está ahí, y arco chaleco. Leña y chaleco. Y café. Y arco mate. ¿Qué más? Pero desarrollé, por ejemplo, el baño está pensado en su diseño completo, porque ahora vamos a hacer una sola etapa, con un tema de lucro. Está pensado que tenga un panel solar, y en algún minuto, les voy a mostrar con el plano, yo había pensado que cerca de dónde están acampando los chicos, se hiciera una especie de quincho, un quincho que fuese una sala multiduso, que fuera para ellos, bioconstrucción, que fuese para ellos, pero que a su vez también pudiese ser una sala de clase, para clases como habilidades operativas y gastronómicas, en donde ellos tienen que aprender a cocinar, manejar los elementos, y también, pudiese ser también un espacio de trabajo. Y en esa época andaba por acá un finlandés, que tenía el sistema desarrollado, como a través de la generación de una bicicleta, puede generar, entonces estaba pensado que el quincho, tuviese un par de bicletas, donde yo mismo pudiese generar, en el fondo, su electricidad. Esa idea la sigo teniendo allí, pero no hemos llegado a la conformación del quincho. Les voy a mostrar un poco, les voy a dejar este folleto, después me lo devuelven, porque lo único que me queda es un folleto antiguo, este fue el primer folleto de la carrera, ya antes que la carrera estuviese como puesta en pie, se hizo este folleto, y esto ha sido lo único que se ha hecho de la carrera, en términos publicitarios. Todo lo demás ha sido más bien de, con la contada de boca a boca, entonces lo pueden leer un poco. ¿Lo tienen en pdf? Está en la página web. ¿Lo tenemos linkado? Sí, está en la página web. Entonces, tienen la malla, ¿no es cierto?, curricular, de las dos y media años, que tienen de formación básica, esto va a cambiar a dos años, no más ahora con la nueva malla en 2015. Luego están los cursos que se dan en las especialidades, porque nosotros estamos en la especialidad de geoturismo, y estamos precisamente en agroturismo, que está en agroturismo, que ya no le hacía antes. Estamos ahí. Ahí estamos. Es el espacio temporal en el que estamos dentro de la carrera. ¿Ya? Y un poco sobre las especialidades, algo habla sobre...